Minoquis, Minoquis, ya va a comenzar Ven, ven señor, no tardes Ven, que te esperamos Ven, ven señor, no tardes Ven pronto, señor Hola Minoquis, que alegría saber que se va sacando más el nacimiento del niño Jesús Encendamos con mucha fe esta segunda velita de la corona de Adviento Escuchen con atención Por aquel tiempo Dios habló en el desierto de Juan Y Juan pasó por todos los lugares junto al río Horta Diciendo a la gente que ellos debían volver a Dios Y ser bautizados para que Dios los perdonara sus pecados Esto sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías Una voz grita en el desierto Preparan el camino del Señor Abran en un camino recto Todo valle será rellenado Todo cerro y colina será nivelizado Los caminos torcidos serán enterizados y allanados Los caminos disparemos Todo el mundo verá la salvación que Dios envía Palabra de Dios De la mano fe Amiguitos, nos dice el Evangelio que Juan Recorría los caminos Predicando un pautismo de conversión Quiere decir esto que cuando Jesús llega a nuestro corazón Nuestra manera de comportarnos debe ser diferente Por eso dicen que lo torcido se enderece O sea, si yo antes actuaba de una manera Ahora debemos estar teniendo como modelo a Jesús Estamos llamados a quitar todo lo que nos aleja de Jesús Y a llenarnos de todo lo que nos enseña para vivir La bondad, la generosidad y el amor ¡Hola, Dios! ¡Querido Jesús! Enséñame a ser como tú Quita de nuestra familia todo lo que nos aparte de tu camino Quita los odios, las divisiones Y enséñanos a ser como Juan Bautista Anunciadores de tu palabra ¡Amén! Amiguitos, la calea que esta semana Es orar en familia la palabra de Dios Agradecer a nuestros padres Y agradecer a las personas que nos enseñan a amar a Dios ¡Hasta la próxima minuquilla! ¡Hasta la próxima minuquilla! ¡Hasta la próxima minuquilla!